Familiares, amigos, dirigentes de izquierda, populares, relacionados entre otros, del comandante Tancredo Vargas, rendirán un homenaje al cumplirse un año más de su fallecimiento, este 26 de mayo, aquí en San Francisco de Macorís. Emanuel Aquino ofreció la información. Invitar a toda la población de San Francisco de Macorís a participar de las actividades que en conmemoración por el séptimo año del fallecimiento de Tancredo Vargas Cruz, el comandante Antonio, como se le conoce cariñosamente, pues estaremos realizando en el día de mañana. Iniciamos a las 9.30 de la mañana con una misa en memoria de Tancredo en la Catedral Santa Ana, luego a las 10.30 estaremos partiendo con la tradicional actividad, una flor para Tancredo, hacia el cementerio y a las 3 de la tarde en el salón de conferencia del edificio Medina, detrás del Palacio de Justicia, estaremos realizando un conversatorio en honor a Tancredo Vargas. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.